Hola que tal a todos mis suscriptores, si quieren ver algo interesante de Honduras, San Pedro Sula hoy les traigo un video que pues hace mucho tiempo lo tenía ahí estancado y quería mostrarles el centro de San Pedro Sula ay disculpen mi cámara que se mueve demasiado pero miren esta es la área prácticamente que los sanpedranos llaman la línea podemos encontrar ropa a buen precio, me pareció que era una camisa adidas, perdón un short adidas pensé que era estos son los taxis de aquí de San Pedro, hay muchísimas ventas por todos lados, le llaman la línea, aquí donde todos compran su ropa ya sea usada o la que venden aquí en estos puestos, yo pues en sí prefiero la usada, cada quien su gusto y es la que más abunda, van buenos precios la verdad, miren yo quise hacer un video pues un poco diría improvisado la verdad pero aquí estamos en el centro de San Pedro Sula, miren la mayoría del centro está lleno de estas ventecitas verdad, en la que pues todo el mundo vende ya sea ropa, zapatos o fruta, verduras, verdad, artículos varios entonces aquí estoy cerca de un supermercado que creo que para ser sincero solo está este supermercado y la despensa familiar creo que está por la avenida de los leones, pero en frente de acá de estas tiendas de ropa miren aquí abunda un montón de ropa americana a buenos precios, a veces la que está en gancho es un poco más cara pero vale la pena, buena tela, buenas marcas y enfrente de esa tienda de ropa que vieron ahí está un supermercado que se llama La Roca, es uno de los supermercados que están prácticamente en el mero centro de San Pedro Sula y los más accesibles, es bastante barato la verdad, aunque los guardias de ahí me caen mal porque siempre que llego yo quizás, no sé, creen que voy a robar algo así, allá es la cara de nacimiento desgraciadamente que tengo que dicen que se ponen a pasarse el cuete entre ellos y me cae mal eso, pero bueno ni modo, es la cara de artesanía que tengo, que puedo hacer, miren, esta área de acá sigue todavía las ventas miren, podemos encontrar más ventas de ropa, zapatos, verduras, verdad todo esto del centro de aquí lo he caminado desde hace muchísimo tiempo, sé dónde comer aquí por 35 lempiras o 30 lempiras que cueste el pollo, sé dónde comer aquí, dónde comes con ese precio, ahí van los rapiditos ves, creo que es el de Chamelecón, sé a dónde puedes ir si querés comer barato todos los puestos donde tenés que comprar cualquier cosa, los conozco yo si son puestos de tal vez, qué sé yo, donde vendan la ropa más barata, los conozco donde vendan los mejores zapatos y baratos, los conozco donde vendan arroz chino, el mejor arroz chino de aquí del centro hay varios, pero siempre recomiendo el que está en el punto de colectivo de la San José 5 enfrente, ahí está, ese es el mejor arroz chino este es bastante viejo, este edificio que está acá, antes había un colegio aquí en esta parte de arriba de este edificio que vemos aquí al lado ahora es una tienda de ropa americana bastante popular aquí en Honduras que se llama Tienda Rossi, aquí, bueno, yo compro ropa y juguetes también ahí son buenos, la verdad que son buenos, solo que como han tenido más alcance y se han podido ampliar más, ahora dan un poco más cara la ropa pero vale la pena, con pista hay que venir ahí está, miren, esa es la parada donde pasa también ahí enfrente de esa tienda Rossi pasa a las 7 que te lleva hasta el Estadio Olímpico la ruta 7, está la ruta 2 que te puede llevar a distintos lugares hay una ruta 2 que va hacia la parte de arriba de San Pedro y bueno, hay creo que dos rutas 2, esa sí no me la manejo muy bien la ruta 1 que te lleva a los juzgados de aquí de San Pedro Sula y así va, sucesivamente te puedes ir en colectivo, como ya les he dicho antes o sea, tienes la... la... ¿cómo te puedo decir? tienes de escoger, pues te puedes ir en bus o te puedes ir en colectivo, ¿verdad? el colectivo es como un taxi solo que ese, pues solo te lleva a vos y a otras 3 personas más, creo yo y se siente un poco más seguro ya que pues en algunas ocasiones asaltan los buses de aquí de San Pedro Sula pero no es como que te voy a decir que todos los días asaltan tampoco pero, por prevenir la gente siempre agarra colectivos hay de diferente, aunque yo pues he viajado en bus y en colectivo y da igual está un poco difícil que anden haciendo esas cosas ahora asaltando porque pues, quieras o no, ha mejorado un poco la seguridad en San Pedro Sula ¿verdad? y pues, obviamente si vas a andar en algún lugar no hagan la pendejada que yo hago de andar grabando aunque está difícil que vengan y te quiten aquí el teléfono no, está bien difícil toda esta gente creo que lo que menos quieren es que les perjudiquen sus ventas y cosas así ¿verdad? entonces, eso no pasa ya no pasa antes creo que era más pero ahora ya está mejorando un poco la seguridad aquí en San Pedro Sula ¿verdad? no todo es como lo pintan en la televisión que no sé qué que aquí es peligroso no, no se la crean mejor experimentenlo aquí tenemos las ventas de verduras miren oh, ah, sí tengo que llevar plátanos creo yo sí porque tengo que llevar plátanos me gustan comer bastante plátanos aquí se mira bastante dejo del plátano cultivan bastante esto acá aquí tenemos la fresa y miren aquí las naranjas las pelan con el pelador que ocupan en El Salvador para hacer mango cumbia no sé si lo conocen en El Salvador así como se miran esas cacaritas ahí así se mira el mango allá en El Salvador así se lo comen con tenedor y con salsa y todo miren tenemos los aguacates todo un poco aquí en esta esquina es una de las paradas más populares o la estadía sí, parada de bus llamemos la parada de bus esta es la parada de buses más popular diría yo pues no sé si hay otra aquí en San Pedro Sula que se llama Maeco miren ahí está ahí puedes agarrar tanto como la ruta 1 la ruta 7 la ruta 2 la que va para la terminal esta parada es la más principal solo pregunten Maeco es una tontería que se sigue llamando Maeco porque ya ni siquiera creo que Maeco es este el dueño de ese edificio porque antes decían creo que no me acuerdo si vendían electrodomésticos no me acuerdo la verdad como yo estudié aquí en este centro de San Pedro Sula desgraciadamente estudié aquí porque por mi parte hubiera estudiado en un colegio público pero pues no me aceptaron porque yo soy muy inteligente y bueno miren esta es la parada que les digo Maeco ahí están los rapiditos aquí se miran bastante en San Pedro Sula estos buses micro buses como les decimos en El Salvador creo yo aquí se llaman rapiditos si nunca se ha subido un rapidito no puede venir y llamarse ordureño y mucho menos puede venir y haber dicho que se ha subido al pagadá el rapidito es más original y más rápido no es original yo he viajado casi más de 10 años en un rapidito y es bueno bueno solo que a veces quieren como meter 5 donde caben solo 2 y bueno yo sigo para arriba porque ahí está la ruta 7 miren esa es la ruta 7 en esta esquina que está aquí vende una señora pan bien bueno pero no está ahorita entonces vamos a tener que subir más arriba prácticamente aquí Maeco miren se ve bastante la venta de fruta si usted quiere fruta buena aquí la va a encontrar también tanto como en el mercado Medina o Guamilito se encuentra también todo esto bueno creo yo porque ahorita estaban remodelando el Guamilito no sé cómo estará ahí la venta pero si quieren verdura fruta aquí está Maeco miren verdad si quieren comprar accesorios para celular ya sea cualquier cosita ahí barata son cómodos porque gracias al protector de pantalla que le he estado comprando a mi celular de 40 lempiras me ha durado bastante y bueno miren allá se mira la catedral miren y se mira el el cerro del merendón aunque pues mi profesor de estudios sociales dice que se llama Sierra de Omoa verdad no se llama el merendón allá al fondo de la iglesia miren pero pues está bonito la verdad eso de que aquí asaltan y cosas así o sea mejor experimentenlo por su cuenta aquí puedes comprar los buenos chips y los buenos este teléfonos también baratillos yo me cruzo la calle como que si fueran mías miren un colectivo estos son los colectivos son taxis color blanco arriba dicen tal vez que van para el city mall o cosas así aquí lo que más vas a hallar van a hacer zapatos cosas así este la verdad para mí para mí para mi gusto no 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 ya he comprado una que otra camisa por aquí por estos lados pero no es como que soy muy fan de comprar así porque prefiero la ropa usada no sé mil veces mejor vaya aquí a donde se mira ese rótulo amarillo ahí como con una llanta algo así no 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 es más adelantito aquí van a encontrar buena comida baratía mirad las buenas baleadas aquí al lado a este punto de colectivo si yo no me equivoco creo que es de cabañas este punto donde se miran estos dos taxis blancos acá ya tenemos otro tipo de ventas y seguimos para arriba porque yo voy más arriba del parque el parque ahí en el parque como siempre como en todos los lugares el parque está cerca de la catedral la alcaldía o pues en este caso la municipalidad como se llame verdad yo no sé si la alcaldía es lo mismo que la municipalidad la verdad yo quería hacer un video de San Pedro Sula para que vieran que yo como salvadoreño he aprendido a caminar por estos lugares sé donde venden cada cosa aquí si queréis ya tanto como que sea algo material para costura puedes ir allá a la Plaza del Sol ahí puedes encontrar lo mejor para si querés ropa toda la línea vas a encontrar ropa de toda clase si querés ropa usada también en la línea pero conozco mejores tiendas de ropa usada que pues ya en alguna ocasión he subido uno que otro video yo en Carrion esa tienda que se mira ahí a la par no soy tan fan de comprar la verdad siento que es muy caro y pues siento que no sé no es mi gusto la verdad y mayormente solo es ropa para mujeres la que venden ahí para serles sinceros he encontrado mejor ropa y más bonita en el agachón ropa americana que en Carrion la neta es mi opinión miren aquí estos vendedores los han quitado varias veces la verdad pero es que yo pienso que la gente si los va a quitar tienen que darles por lo menos una solución o vender a poner sus ventas porque la mayoría de esta gente pues de esto viven como les digo no es como que anden diciendo que San Pedro Azul es peligroso la mayoría de estos vendedores están en contra de los asaltos y todas esas cosas se los digo yo que soy salvadoreño y pues verdad me ha tocado viajar por estos lugares mucho tiempo miren aquí estamos miren ahí está la catedral allá al fondo miramos el banco creo que es el banco de Atlantia no me acuerdo yo no le voy a implicar un colectivo miren y aquí tenemos el parque central de San Pedro Azul miren que bonito se miran esos grandes edificios miren que bonito aquí puedes parquear tu moto si te deja la municipalidad o no sé cómo está el pedo ahí yo no tengo moto que se mira un kiosco te acuerdo que las primeras veces que mi mamá me trajo acá a San Pedro Azul siempre me trajo acá al parque ya me acuerdo hace muchísimo tiempo yo no soy de aquí de San Pedro Azul y me hubiese encantado ser de aquí de San Pedro Azul miren verdad muchas veces he venido aquí a echarme un café porque aquí es más barato los cafés que hay en ese expreso americano miren que bonita la catedral hoy creo que va a haber un evento creo que no sé si es un evento cristiano no sé pero miren que bonito o es algo que están celebrando aquí no me acuerdo esta es la catedral mi gente disculpen que mucho se mueva mi cámara pero o sea no tengo una cámara que se diga profesional profesional pero ahí está miren que chulada el parque de San Pedro Azul yo les agradezco mucho que miren mis videos yo trato de mostrarles un poco de lo que yo veo y lo que he conocido este parque pues para mí es un gran un gran recuerdo dentro de mi corazón porque he vivido muchas cosas incluso he dormido en este parque por si no lo saben yo he dormido en este parque esa es la catedral a la que me gusta venir a veces cuando estoy en Honduras o en algunas ocasiones que estoy en Honduras vengo a orar allá está el hotel Sula bueno el que era el hotel Sula uno de los hoteles más populares de aquí de San Pedro Sula pero ahora creo que ya lo vendieron ya no existe allá miren en la esquina donde se mira ese edificio en esa esquina a la parte ahí de la catedral está algo como el Dollar City pero se llama de todo ahí en Honduras la verdad que aquí esto está mejorando bien bonito yo no sé pero para mí San Pedro Sula es un lugar muy hermoso la verdad me hubiera encantado ser hondureño a mí y poder este tenido doble nacionalidad y San Pedrano me hubiera gustado ser suerte bueno miren aquí ya ya les he dicho yo aquí he dormido me ha tocado dormir en este parque aunque ustedes no lo crean me ha tocado dormir acá incluso me he metido a bañarme a bañarme en las como fuentes que tiene este parque si usted viene acá hacia el Hotel Sula miren bueno el que era Hotel Sula yo creo que ya no es el gran Hotel Sula miren que bonito esos palos amarillos que bonito aquí si se miran bastante ese tipo de palos aquí en San Pedro Sula o aquel rosadito que se mira al fondo miren ahí está miren San Pedro Sula te puedes tomar la foto venite allá desde San Salvador desde Guatemala Nicaragua miren aquí no pasa nada aquí no es peligroso mi gente verdad no puedes venir a San Pedro Sula y no tomarte una foto en esas letras bonitas que tienen ahí miren aquí si te puedes echar una agüita porque aquí están siempre los vendedores vendiendo que tu agua que tu fresco miren allá donde les digo yo que está como de todo que parece al Dólar City es una tienda donde venden de cualquier cosita así pero barata bien bonito y este es el puente donde están las fuentes que les digo yo donde me metí una vez a bañarme ahí me reañaron pero ya no importa miren ahí está la municipalidad de San Pedro Sula o creo que es lo mismo que la alcaldía miren ahora casi ya no llenan estas fuentes no sé por qué ya porque muchos chingas la gente me tienden a bañar los chemeros aunque ya no se miran tantos chemeros huele pegas esto todo lo mantienen lleno de agua siempre aquí hay una señora que todos los días viene a la vara miren este hotel Sula que macizo esa señora que viene ahí miren esa señora todos los días viene a la vara aquí yo no sé por qué si agua ni hay aquí todos los días van a ver a esta señora aquí adiós señora qué bonita se miran la municipalidad llenen ahí miren que la señora quiere bañarse quiere lavar ropa la gente bien bonito ese monumento miren ahí se miran los palos rosados ahí está el famoso pasaje valle ahí al fondo miren el pasaje valle si usted no ha venido a San Pedro Sula le invito a pasar ahí no compre casi porque es algo caro aunque si tiene pistas compre porque yo también he comprado no lo voy a negar pero ahí están ahí están las tiendas Charly modelo Charly miren esos palos rosados qué macizo miren hay como estas barandales para que se agarren los ancianos por ahí pasan por acá y ahí está el expreso americano ahí está el pasaje valle como les digo y miren qué bonitos esos palos no sé cómo es que se llaman esos palos bien bonitos rosadita la florecita que bota le da un gran planta a esta ciudad no sé mayor parte en el centro pues porque pues sí desde aquí para arriba hasta llegar casi al morazán hay bastantes estos palos bien bonitos yendo como para un familito y todo eso yo los invito a venir aquí a San Pedro San Pedro Sula es prácticamente yo considero la capital de Honduras la verdad yo sé que mucha gente va a alegar o va a decir que uh está bien pero para mí me gusta bastante San Pedro Sula sí es cierto yo no tengo que hablar porque yo no soy hondureño yo soy salvadoreño aquí quedaba el registro miren prácticamente es como donde te dan el DUI allá en El Salvador miren qué bonito es el edificio aquí de este lado quedaba macizo porque aquí venías a sacar la cédula y venías a tramitarla seis meses antes de que te la den porque seis meses se tardan aquí en Honduras en darte tu documento de identificación por si ustedes no lo sabían así es esto mi gente va lástima yo no pude venir a sacar el mío porque yo por mi cuenta hubiera esperado hasta un año no importa con tal de haber tenido la doble nacionalidad y miren aquí está el ministerio de trabajo de una vez vine aquí a que me dieran trabajo o que me consiguieran y me dijeron que siguiera estudiando mejor tenía como 17 años la necesidad mi gente pero no me dijeron y miren me toca subir hasta acá arriba porque esta es la única panadería aquí arriba que antes en esa tienda que dije luz store ahí compraba ropa pero una vez compré una camisa Gucci o bueno imitación de Gucci y me cayó mal porque a la primer lavada que le pegué se le despegó yo obviamente sabía que no era Gucci no vas a encontrar ropa de Gucci al menos no en esa tienda originalmente pero nada más a ver de menos miren aquí se miran bastantes tiendas de ropa también allá está la panadería que les voy a enseñar miren aquí arriba del parque arriba del parque subiendo donde está el registro se llama panadería el centro la parte picosa donde está el punto de colectivos que van para la brisa este es el punto de colectivos que van para la colonia la brisa esa panadería el centro venden unos baguettes aquí yo lo asimilo como el pan francés del salvador entonces por eso subo hasta aquí miren es variado aquí el pan es de hoy no te venden pan de ayer y si te lo venden creo que te lo dicen pero este pan si, si, si no me equivoco este es de hoy ya van a ver yo siempre vengo porque hay unos baguettes que cuestan creo que como 4 lempiras pero lo vale esos que están ahí miren hay baguettes mini baguettes ahí está miren panadería el centro panadería y repostería es bueno el pan es reciente y bien rico yo voy a llevar unos baguettes hay de los grandes también y de los pequeños miren allá abajo estaban más semitas y espumillas aquí hacen hasta espumillas miren que bonito miren se mira bastante la repostería aquí miren esos encanelados yo compro de esos porque hay alguien que le gustan los encanelados por ahí por las bandas entonces siempre le llevamos uno miren las orejas a mi es raro que me encuentre de estas orejas aquí en Honduras ahí en el salvador si se hayan en casi varios lados en varias panaderías pero aquí es difícil miren esos esos que están ahí de piña son bien ricos donas bueno este pan este pan es caro mi gente este pan creo que cuesta sus 25 lempiras cuesta esa repostería cada pan de 25 a 30 lempiras miren ese encanelado me cuesta 45 solo ese encanelado miren pero es que es de hoy y lo vale lo vale la calidad pues aquí te venden calidad la neta es cierto el pan pues barato barato no está pero te venden calidad miren ahí tenemos los quequitos y tenemos las este como se llaman que nosotros en el salvador les llamamos milhojas donas glaciadas quemadas vamos a ver hot dog ah este pan es como francés miren como tipo corazón o algo así bien macizo esta panadería hace tiempo mi papá me la enseñó porque como me dijo que aquí pues hay bastante pan que se simila un poco al del salvador y es que en sí parece pan italiano o mexicano ustedes saben la panadería mexicana y la italiana son bastante notables en distintos lugares tanto como la del salvador también miren esos de piña son bien ricos esos pasteles de piña aquí tienen espumilla creo que cada espumilla cuesta como 3 lempiras porque son la calidad como les digo los que te vienen aquí prácticamente es calidad yo llevo las bolsas de pan y que más vamos a llevar y que atienden bastante rápido yo creo que el pan aquí se le va rápido porque es de hoy los precios pues como les digo sí están un poco elevados pero pues vamos a gastar lo único que he conseguido en esta semana verdad porque aquí todavía youtube no me quiere pagar para comprarle los pampers a mi hija desgraciadamente pero miren ahí está san pedro sula esta es una de las mejores panaderías ni siquiera me están regalando un pan por venir a darle publicidad pero miren aquí tienen la repostería que ya lleva su crema helada miren que rico uy sí hombre puedes comprarte un fresquito café que creo que aquí sí café si no venden aquí mi gente pero aquí está san pedro sula